Hola Rojo se acerca el DIA para elegir al nuevo presidente en Independiente. Antes de continuar, les pido que se suscriban y dejen ese like, continuando. A medida que se acerca la reunión que definirá al próximo presidente de Independiente, en el club se vive un torbellino de emociones. En este escenario inestable y complejo, ha surgido un dirigente decidido a ocupar el cargo que actualmente está en manos de Néstor Grindetti. Se trata de Luciano Nacas, quien trae consigo una voz firme y una convicción inquebrantable, sé que algún día seré presidente de Independiente. Tal vez en las próximas elecciones o en las siguientes, pero lo tengo claro. Esas palabras resuenan con una intensa energía y un profundo deseo de liderazgo. Nacas, prosecretario de la AFA, revela una cuenta pendiente en el club, una deuda por saldar. Su presencia en el escenario político del rey de copas está marcada por una determinación, que no pasa desapercibida para Néstor Grindetti. La asamblea, prevista para el 6 de julio, será el escenario en el que chocarán las ambiciones y se decidirá el rumbo del club. En este momento de expectación e incertidumbre, las emociones se mezclan, esperanza, ansiedad y un toque de rivalidad. El sueño de Nacas y la posición de Grindetti crean ambiente. Que los dioses del fútbol y la pasión de club nos acompañen mientras asistimos al ascenso de uno y a la posible caída de otro. Sobre Independiente y la posible disputa entre Luciano Nacas y Néstor Grindetti. ¿Cómo ves esta dinámica y cuáles son tus expectativas para el futuro del club? ¡Gracias! ¡Gracias!